¿Qué es el teatro? Nuevamente estamos aquí para hablar del teatro, descubriendo artes escénicas y escuchando las voces de los hacedores de ese milagro artístico. Hoy, desde La Habana, Cuba, el director, dramaturgo y pedagogo Carlos Celdrán, nos ofrece una conversación en la cual se devela su trayectoria y las múltiples transformaciones que ha tenido el teatro en su propio país. Considerada una de las figuras más importantes del teatro cubano contemporáneo, Carlos fundó hace casi 25 años su propia agrupación, Argos Teatro, la cual explora con sus propuestas, la contemporaneidad, el trabajo del actor y un discurso engarzado con la realidad social. Hoy nos habla de esa profesión, el teatro, ese que como él mismo define, es una frontera para vernos como somos. Agradecemos a todas y todos que nos acompañen y comenzamos. ¿Cómo llega el teatro a tu vida? Bueno, yo fui espectador de teatro desde niño, gracias a una tía que tenía, que era muy aficionada a ir al teatro, y me llevó desde muy pequeño y siempre me entusiasmó, me gustó muchísimo. Y me acuerdo que ya yo empecé a ir solo inmediatamente, ya siendo un adolescente, iba al teatro. Pero la profesión la descubro un pelín más tarde porque a mí yo estaba interesado en ser escritor. De hecho, me interesaba la literatura, iba a estudiar Historia del Arte o Filología, porque mi vocación era ser escritor. Y en un momento determinado, a la hora ya de buscar por las carreras, decidí un poco, y me alice en el Instituto Superior de Arte, estudiar teatro, con el fin de estudiar dramaturgia, porque me parecía que era interesante diversificarme, no solamente de ser un filólogo, que haría que tener un perfil práctico. Y entro para estudiar dramaturgia, y inmediatamente descubro el teatro práctico, descubro el laboratorio, en el aula, veo las clases de actuación, los montajes, y empiezo a entusiasmarme por algo más que no es la escritura, que es el teatro en sí mismo. Lo voy descubriendo en la misma carrera. Pero mi entrada fue, digamos, por las letras. Y ahí fui entrando hasta que llegué a asesor, a director, a dirigir el teatro y a escribir también para él. Y en este caso, justamente, ¿qué te atrapó del teatro en ese sentido? O sea, ¿por qué dedicarte al teatro? Bueno, cuando yo llego al teatro en los años 80, había un gran debate en la escena nacional cubana entre el teatro de texto propiamente de autor y el teatro que se llamaba Teatro Nuevo, Teatro de la Imagen, o Teatro de Experimentación, en los lenguajes escénicos, que era una batalla que se estaba dando en ese momento de estética en el teatro cubano. Y en el ISA, en el Instituto Superior de Artes, donde yo estudiaba teatro, había esa batalla dentro de las aulas también. Y recuerdo que había una directora, actriz y directora muy importante, que daba clases ahí, que era Flora Lauting, que estaba en su momento de acogeo y ella defendía un teatro de la imagen, un teatro basado en un entrenamiento donde la dramaturgia del actor tuviera una preponderancia, a través de improvisaciones, en la construcción de todo el discurso escénico. Y a mí me deslumbró ese laboratorio de ISA y me fui acercando ahí y terminé siendo su asistente, su asesor. Y empecé en el teatro por ahí. Fue un poco que me desvié del camino de la escritura y empecé a entender el teatro como toda una construcción de lenguaje maravillosa. Y que también debía ser respaldado por un grupo de personas que se comprometieran con lo que se decía, con lo que se contaba, no solamente era ir a hacerlo para ejecutar las ideas de otros, sino la célula de lo que es un grupo de teatro lo aprendí ahí. Y con todas esas cosas me interesó mucho el teatro, me conmovió el taller, el laboratorio, la creación colectiva, entre todos un discurso. Sucede que después yo cambié mucho, yo fui afinando mis intereses, yo volví al texto, yo volví a balancear muchas cosas. Pero el inicio y la pasión del inicio fue ligado al teatro que Flora, como maestra, como directora, estaba haciendo. Ella fue la directora y fundadora del Teatro Buendía, un colectivo muy importante de esa línea en el Teatro Cubano. De donde yo empecé y donde estuve varios años y después me independicé y creé mi propia línea, mi propia estética, mi propio discurso, que ha ido cambiando, un viaje, ¿no? Uno empieza en un punto y va navegando, encontrándose a sí mismo, encontrando su voz. Y en este caso, ejemplo, ¿cómo era la escena del Teatro Cubano cuando tú estabas iniciando, justamente? O sea, ya me dijiste de estas escuelas que había, ¿qué más había en ese entorno de la escena cubana? Bueno, básicamente esa era la gran dicotomía. Existía el Teatro Estudio, que era la gran compañía, digamos, académica, donde habían salido casi todas las personas importantes que después hicieron el Teatro Cubano, pero que se mantenía vivo, con Vicente Revuelta, Raquel Revuelta, que eran figuras prominentes del teatro de sala, del teatro basado en el texto, como grandes actores, grandes directoras, como Vicente, que eran las dos cosas. Existía toda esa corriente, que en la cual yo me nutrí también, de la cual soy de mucho lo mismo, a la cual he vuelto a revisitar tanto. Que se hacían clásicos, el repertorio mundial, se hacían estrenos de teatro de dramaturgia cubana, todo con un gran nivel de profesionalidad. Eso venía desde los años 50, un poco antes de la Revolución, y ya después, durante los 60, en la Revolución, 70, los 80, ese teatro todavía mantenía, pese a todos los problemas que había tenido, fricciones que había tenido con las líneas culturales de la Revolución, se mantenía en pie. Y era un ejemplo muy fuerte. Y alrededor del teatro estudio había toda una serie de grupos que defendían esa estética con distintos matices. Sobre todo en la escena de La Habana. Había también en provincias, por supuesto. La Habana es el centro, el epicentro de ese gran movimiento, de grandes actores que venían desde los años 50 y 40 del siglo XX, creando toda esa poesía. Yo fui de autor de ellos, fui discípulo de todos y espectador de todo eso. Su madre, Roberta Martínez, Roberto Blanco, Vicente Revuelta, etc. Eran bastantes, tres figuras, eran centrales. Por otra parte, había una nueva generación, posterior a la de ellos, Flora y otros más jóvenes que Flora, que estaban buscando otras corrientes, otras tendencias, que eran estas que te estoy diciendo. Muy influenciados, quizás, por el teatro colombiano de La Candelaria, por experiencias también grotosquianas. Después, por la influencia del teatro de Eugenio Barba, de los 20 teatres, que llegaban a finales de los 80 y colapsa. Crea una gran conmoción entre los más jóvenes con su visión del teatro. Entonces, era la escena en la que yo empecé. Una escena académica, de gran nivel, y una escena experimental que empezaba a estructurarse a través de proyectos y de figuras, que empezaban a buscar ese tipo de lenguaje, ese tipo de trabajo. Lo que yo hice, posteriormente, fue un poco unir a ambas cosas. Yo empecé a encontrar después un camino intermedio. Pero bueno, si quieres, hablamos de eso después. Exacto. Justamente iría hacia eso. O sea, ¿cuál fue, ejemplo, tu primer montaje? ¿Cuáles fueron esos retos que encontraste para tu primera dirección? ¿Y cómo fue formando eso tu línea que me mencionas? ¿Fue lo que ya fuiste creando? Bueno, yo empecé a dirigir con Flora dentro del teatro Buendía. Es decir, yo empecé a dirigir. Era su asistente, pero también empecé a dirigir. Ella me convirtió a desarrollar mis propios proyectos. Y yo empecé a dirigir dentro de la metodología que Flora había apuñado y solidificado con su equipo de actores. Es decir, que pasaba en la creación colectiva, en la búsqueda de la imagen, donde la dramaturgia textual era un lenguaje más dentro de los muchos a buscar dentro del colectivo. Yo empecé a dirigir ahí, de un modo natural. Yo dirigía muchos de los equipos de creación en los que el grupo se subdividía en los procesos de montaje. Y ahí fueron haciendo un espacio para mí, porque los actores empezaron a confiarme que yo podía dar una indicación desde afuera. Que yo tenía algo que decir desde la posición del que mira. Y eso me fue haciendo descubrir que yo podía dirigir. Ellos me dieron esa confianza. Yo no me impuse. Eso fue algo natural que yo fui sintiéndome necesario para la dirección. Porque yo creo que nadie es director de entrada. Creo que uno llega al teatro por otras líneas más directas. Ya después de la heréndida, yo tenía como espectador otras necesidades. Yo había viajado mucho, había visto muchos teatros, incluso fuera de Cuba. Y, por ejemplo, la marca de Peter Bruch cuando lo vi en París. Me fue impactante. Ver cómo el equilibrio del director, que era el epítome, lo experimental, lograba un balance tan sintético entre la palabra y el cuerpo. Entre la ilusión, la representación y lo experimental. La verdad, la sencillez, la transparencia de Peter Bruch. Me marcó. Y yo empecé a ser un poco crítico por el barroquismo de mi equipo, de mi grupo, de Flora. Crítico en ese sentido. No una crítica esencial a la metodología, sino que yo necesitaba comunicarme con el espectador ya de otro modo, a partir de mi historia, de ciertos personajes, de conflictos más contemporáneos, representados de un modo más equilibrado, donde se pudiera captar la esencia de la vida, o de la realidad. No ir al realismo, pero sí ir a algo real en la escena. Y eso me fue llevando lentamente fuera de Buendía. Empecé a crear equipos fuera. Actores jóvenes que venían a mí, más jóvenes que yo, que querían trabajar conmigo. Y yo empecé a hacer un laboratorio fuera de Buendía, de un modo natural. Y seguí con Flora, pero seguí trabajando fuera. Hasta que eso se impuso y estrené una versión de la Orestía para tres actores. Bueno, Orestes, de Ernest, de Alextra, una cosa muy sencilla, que era deudor de ambos lenguajes, pero fue el inicio. Fue en el año 96, 1996, estrené ese espectáculo, que ya dio arrancada a mi proyecto, que se llamó, de nuevo adelante, Argos Teatro, porque todo ocurría en la ciudad de Argos, la ciudad de la tragedia. Y fue un hombre para salir. No pensé que se quedara, por eso se quedó. Y ahí empecé a trabajar con textos de Bray, Vector Bray, me acuerdo que hicimos el gran suceso de nuestro grupo, el que nos legitimó, digamos, para los espectadores habaneros, fue un montaje que hicimos de El Alma Buena de Sechuan, en una versión nuestra, muy traída a Cuba. Y a partir de ahí arrancamos. Trabajando con textos universales, con textos cubanos, con dramaturia escrita, con cosas escritas por mí, más tarde. Y balanceando toda esa búsqueda que yo había encontrado en un buen día del compromiso del actor con lo que dice y hace en el teatro, en la escena, en lo que es el laboratorio y el equipo de teatro, el grupo, con textos, historias y demás. Ejemplo, si tú pudieras decir por qué es importante que haya un director de escena. Yo creo que en el teatro de la vida contemporánea, el casta cuestionada la posesión y el rol del director como figura central. Sí, yo creo que siempre y cuando el equipo sea capaz de organizar el material y afinarlo, no hace falta entonces que haya un director. Pero cuando el director es necesario es porque es un proceso orgánico que el equipo se nuclea, se organiza alrededor de esa figura porque es necesario que esa persona defina en algún momento del proceso lo que es, lo que va a ser, es la mirada de afuera, el espectador de afuera que organiza ese material. Siempre hay una mirada de un eje que está afuera en todo proceso. pero si hay un equipo de actores o de personas de teatro que encuentran que pueden hacer eso sin la necesidad de un director me parece excelente, me parece excelente, es una democracia pero que debe encontrar cómo prácticamente solucionan ese problema, esa incursionada teatral que tiene que haber uno dentro y uno afuera. Tiene que haber un espejo de quien te diga de verdad lo que estás haciendo a ciega cuando estás en el juego teatral, en la ilusión, en la inmersión del teatro, tiene que haber un eje afuera. Pero si tú encuentras como equipo la solución para eso es fantástico ¿para qué necesitas el director? Ahora, cuando es orgánico para ese equipo que ese director esté ahí, que esa persona defina las cosas que hay que definir en un momento determinado desde afuera es también orgánico que exista. Yo creo que los dos procesos son importantes y se retroalimentan. Yo soy un director que... Soy director porque mis actores quieren que yo esté en esa posición y porque creo como te decía al principio que ellos necesitan de mi diálogo y yo necesito del diálogo de ellos y trato todo el tiempo de un aprendizaje que tuve con Flora de escuchar y de someter a juicio cualquier decisión hasta el último momento con el periodo. Pero ahí llegado un instante es probable que sea yo que esté en un momento que diga va a ser así tengo que sanjarlo de ahí si entra digamos el rol del director cuando ya tiene que sanjar y decir mis cosas. Donde yo soy más director es cuando yo elijo el proyecto. Muchas veces son escrituras mías últimamente y yo traigo un proyecto y les interesa si a ellos les interesa entran dentro de ese trabajo ya todo rueda de un modo puede ser incluso hasta colectivos discutimos analizamos juntos todo pero yo fui el que presenté el proyecto porque yo hice corte en la realidad de lo que debíamos o creía que era importante que hablara o que discutieran eso también es el rol del director. Y en este caso entonces ejemplo tú cuando propones los proyectos como ejemplo La alma buena de Sichuan que me mencionas o también vi que Roberto Zucco de Bernard Mericoltes ejemplo tú qué ves de esa realidad para decir es el momento pertinente para montar estas obras o las obras que tú mismo has hecho cómo me acuerdo que pude ver que vi 10 millones Lo más difícil para un equipo para un teatro para un equipo de gente de actores es encontrar qué decir qué proyecto hacer siempre estamos listos entrenados los actores para actuar los actores estamos listos para dirigir podemos incluso tener algún presupuesto lo importante lo difícil es encontrar el material justo la investigación que nos lleve a construir el material digamos el espectáculo que tenemos que hacer es muy difícil para mí es angustioso encontrar que a ver que termine un proceso qué nuevo qué nuevas cosas vamos a poder encontrar que nos dé sentido y eso es un trabajo enorme de investigación permanente entre escuchar la realidad la contemporaneidad y buscar entonces qué historias qué argumentos o qué materiales o qué textos van a ser los que traduzcan en ese problema esa esa realidad que está latenta allá afuera y a mí yo me paso mucho tiempo en eso los actores míos en mi caso el tiempo que les sobra de trabajar conmigo lo invierten en dar clases en escuelas de teatro muchos de ellos se han especializado en ser profesores para ganar dinero para poder vivir no solamente el teatro el salario el sueldo que yo les puedo pagar en el teatro les alcanza otros hacen en los tiempos en que no estamos en temporada hacen televisión hacen casting para hacer alguna película que aparezca de producción extranjera que se hacen en el país y les pagan en dólares entonces no creo que todo el tiempo ellos tengan sobrado tiempo para hacer esa investigación en ese tiempo yo estoy pensando por ellos muchas cosas leyendo y yo lo que hago es que les voy mandando estoy escribiendo algo estoy investigando sobre esto y les voy mandando algún material y ahí empezamos en un diálogo y llegado un momento ya veo tengo organizado algo que el cuerpo se va a someter a una investigación colectiva va a tener todo un proceso de análisis de reescritura de trabajo pero yo me ocupo de traerles ese inicio ese cuerpo esa historia como los textos que he escrito como 10 millones por ejemplo que me preguntan yo lo que les traje fue el esqueleto de una escritura que después se redondeó en el proceso de montaje yo cambié estructura yo reescribí yo corté con los aportes de ellos con lo que ellos me deciden que no funcionaba es decir pero yo llevé eso que yo que yo fui trabajando mientras ellos trabajaban muchas otras cosas hay algunos que les interesa dirigir me presentan una idea un proyecto que quieren trabajar con algunos de ellos internamente hacen su laboratorio y presentan su proyecto pero en mi caso funciona así en mi caso funciona así si yo me siento esperar porque los actores míos traigan el material que debemos hacer yo creo que pidiendo un tiempo enorme quizás no se realice porque en concreto no siempre tienen el tiempo para esa investigación hay otros grupos que no hay otros grupos que trabajan en otro sentido que trabajan todo el tiempo junto con el director a la búsqueda de ese trabajo a la búsqueda de ese material y tienen otro proceso y yo te cuento cómo es el nuevo y en ese caso ejemplo ustedes también tienen un espacio me acuerdo Teatro Argos que está cerca de si no me equivoco del monumento a José Martí este cómo exactamente cómo llegaron a tener ese espacio qué es lo que presentan cuál es la línea también que Teatro Argos tiene que ofrecer a Cuba y al mundo la sede efectivamente la tenemos muy cerca de la plaza de la Revolución donde está el monumento José Martí que es una sala muy pequeña que había pertenecido a un grupo anterior ese grupo se terminó el director ya no vivió en Cuba se quedó ese espacio se quedó cerrado era un salón de ensayo no era un teatro era un salón de ensayo donde ese grupo digamos ensayaba después se presentaba en otro sitio cuando eso quedó cerrado yo llevaba ya años trabajando ensayaba en distintos sitios incluso llegué a ensayar en mi casa y ya habíamos tenido algunos resultados de cara a la crítica y de cara al público nos presentábamos siempre en el Teatro Nacional en una sala experimental que tiene el Teatro Nacional pero no teníamos sede ensayábamos pedidos éramos itinerantes y ya habíamos obtenido varios premios de la crítica ya habíamos hecho varios espectáculos el alma buena ya se había hecho ese espectáculo que te conté Baal de Ebrecht también había sido espectáculos muy interesantes y visibles sobre todo entonces cuando yo me encuentro ese espacio vacío lo veo ya que ya no tienen uso yo empiezo a gestionar a pedir a las autoridades al Ministerio de Cultura hasta que alrededor del 2001 estamos hablando del 96 que se funde el grupo en el 2001 deciden que me lo dan me lo dan en unas condiciones pavorosas porque era un salón sin nada prácticamente no había estructura para hacer funciones y exactamente lo que empezamos a hacer fue ensayar ahí una vez que tuvimos una sede los procesos se hicieron más hogares nos pudimos ensayar con más tiempo investigar más pero no nos presentábamos ahí seguíamos presentándolo en teatros de la ciudad pero preparábamos las funciones ahí hasta que yo un punto en que yo me di cuenta que tenía que lograr abrir esa sala porque todo era muy precario y las temporadas eran muy breves cuando tú ibas a un teatro no era tuyo porque había mi lista de grupos esperando por la sede y yo creo en el concepto de temporadas extensas donde el público y los actores puedan crecer juntos en un viaje hacia un impacto mayor que no sea una breve aparición entonces ya por el 2000 y tanto 2005 2006 logré acondicionar la sede mínimamente con luces con gradas asientos con refrigeración con un lugar cerrado y se abrió ya como teatro por hoy la sala es muy conocida por los espectadores de la ciudad de La Habana y del país todo el que le interesa el teatro sabe dónde está sabe qué línea de teatro se presenta ahí sabe que va a encontrar un teatro un lugar para ver un espectáculo donde el trabajo del actor es muy importante donde siempre se está pensando en la contemporaneidad en los problemas de la actualidad y donde hay un rigor y yo creo que eso es una cosa que nos enocuiese que el público sabe del rigor del grupo y eso le ha dado un prestigio a ese espacio y a nosotros en cada uno de nuestros trabajos entonces tenemos un público fiel constante que llena la sala a veces la desborda porque es muy pequeña y ya no cabe algo que también lamento la gente nos pide que cuando es la hora que nos darán un espacio mayor yo dudo eso porque yo sé lo difícil que me fue conseguir y tener este espacio propio donde tú manejas las reglas internas de su funcionamiento que son básicamente tratar de tener mayor tiempo posible abierto hacer temporadas extensas todo lo más extensas que tú puedas en fin lo que poder investigar con comodidad poder equivocarte y tener tiempo para poder reconsiderar si vale la pena o no salir en ese momento y tienes una libertad al tener un espacio tuyo una libertad increíble y justamente si nos puedes dar a lo mejor un planteamiento o un panorama de cómo es el teatro actualmente en Cuba ya nos hablaste cuando iniciaste ahora cómo tú lo ves como creador como director como alguien que también ha viajado por festivales que también conoce otro tipo de dramaturgias que también genera la suya y que tiene una conexión con el público bueno el teatro cubano actual es muy variado muy disimil y también hay líneas marcadas tenemos teatro para niños tenemos teatro de figuras tenemos teatro dramático tenemos una serie de directores muy importantes que son los líderes de escena pero también tenemos una generación joven ya marcando un relevo bien importante hay teatro que trabaja con el texto con los autores hay teatro programático de una generación muy joven que ha empezado también esa línea de investigación con temas directos de la realidad en fin en lo que hay son diversos niveles de calidades de todo ello yo creo que tú puedes ver en todo ese espectro encontrarte propuestas en todas mejores peores pero si hay una gran diversidad te puedo mencionar nombres importantes que de la generación mía un poco mayor a la mía Carlos Díaz con el teatro público de mi generación un poco mayor que yo también está el cielo encantado en el castillo con una investigación muy interesante de grupos muy emblemáticos Carlos con el público digamos como un director que trabaja no en una línea comercial pero sí una línea de gran espectáculo con un gran público pero que juega con toda esta línea más comercial aunque en Cuba no hay un teatro comercial exactamente un problema económico es de las económicas pero sí como es por la estética que se busca ahí el teatro en el castillo te decía con el cielo encantado que es un reconocimiento bastante amplio incluso fuera de Cuba con investigaciones digamos de la imagen del cuerpo del ritual está el teatro está Raúl Martín que diría el teatro su teatro el teatro de la luna que es un director muy reconocido detrás de ello hay varias generaciones ya de jóvenes autores eso es otro importante ha aparecido una generación de autores dramaturgos nuevos muy interesantes hablo de González Mero de Guillermo García de Randy Fleites nombres que ya están marcando la escena nueva con una dramaturgia distinta renovada muy marcada por influencia foránea y cubana también con temáticas muy acuciantes y que también ellos han desarrollado se han desarrollado como directores Junior García por ejemplo con su grupo Trevor Teatro ha creado dramaturgias muy actuales para los hombres con temas candentes contradictorios y él mismo las ha dirigido si la figura del autor director ha aparecido con mucha fuerza ellos mismos dirigen sus textos buscan a sus actores a sus coetáneos a la gente de su generación y crean propuestas muy sólidas muy fuertes lo último de Junior un espectador se llama Hembra con tres actrices escrito por él y trabajado con esas tres actrices fue justo ante la COVID ante la cuarentena pero era impactante todo el pequeño formato en espacios muy variados de la ciudad no centrales hay de todo ¿qué próximos proyectos vienen para ustedes? bueno todo depende de cómo vaya el mundo y Cuba con respecto a la COVID y a su lo terrible de la pandemia lo último que hicimos es un espectáculo escrito por mí que se llama Hierro que trata sobre la vida íntima y personal de José Martí una figura esencial para los cubanos por tanto es un tema peligroso de tratar porque todo el mundo tiene en Cuba un Martí definido en su cabeza es una figura es un mito fundacional y es casi que patrimonio nacional así que tocarlo o ponerlo en escena como un personaje puede resultar escandaloso puede resultar mal pero en este caso tuvo un gran impacto lo firmó incluso la televisión se acaba de pasar por televisión cuando nos permiten abrir los teatros yo voy a retomar la temporada que quedó Truca de Hierro sobre la vida personal de Martí y se cumple el año que viene se cumple el 25 años de crear otros teatros eso lo que voy a es durante todo el año voy a ir reponiendo lo que tenemos en repertorio que es Hierro el misterio de pequeñas piensas otro texto escrito con 10 millones y que tuviste que es un texto autoficcional mío vamos a hacer durante la primera parte del año vamos a regresar a esos tres espectáculos celebrándolos en el cuadro y en el curso de eso irá apareciendo un nuevo proyecto que yo todavía no tengo muy definido realmente la COVID me ha detenido porque todos los temas que tenía pensado me envejecieron de pronto la realidad superó cualquier otra pequeña batalla con la que yo estuviera luchando un tema con el que estuviera luchando esta irrealidad de la de la epidemia digamos hizo envejecer todo lo que lo anterior tengo que repensar después de esto que debemos hablar que es la realidad que es lo interesante que es lo que hay que hablar sobre esto se muevan dame tiempo tenemos repertorio y tenemos la celebración y de irán haciendo algo que va a responder seguramente al tiempo de la pandemia a la crisis interna espiritual material que esto ha provocado de esta oscuridad que estamos viviendo esta incertidumbre tiene que nacer algo que exprese lo que lo que ha sido entonces es lo que me pasa que hay como una esterilidad que yo creo que es como algo que se está cultivando que uno no está percibiendo no está procesando para hablar después y contar después una historia desde ahí eso seguramente va a ser el próximo proyecto pero no lo tengo nada y finalmente y te agradezco muchísimo para ti si pudieras definir qué es el teatro el teatro es un espacio yo lo digo ahora hace mucho donde podemos vernos realmente como somos en una en una atmósfera dilatada en la cotidianidad no nos podemos percibir tal cual somos estamos demasiado cerca demasiado presos de la de la educación de los prejuicios de la ideología de la de la sociedad del deber ser y no se me paga en el escenario tú puedes tú puedes como espectador ver al otro ver lo que realmente es el otro es una posibilidad y el actor también en el escenario junto con su compañero puede también manifestarse dilatarse revelarse al otro entonces para mí es el estudio del comportamiento y la realización de poderlo de uno poder expandirse y poder ver al compañero quién es realmente en esa dimensión de la que hablo que no es la de la educación la de la personalidad sino es la esencial el actor en un grupo frente a su compañero en la confianza del equipo puede abrir un espectro de emociones y de problemas que realmente a veces en la cotidianidad no encuentran espacios y eso también el público lo puede percibir cuando se le presenta si vamos al teatro por eso a vernos de verdad a vernos de verdad porque en la vida no nos vemos nos tocamos nos acercamos nos manipulamos nos queremos hasta un punto pero todos estamos en nosotros mismos el teatro es un espacio de negociación para que el proceso se acabe se caigan todas esas barreras se oscurezca todo y aparezca la luz de las personas dilatadas de lo que realmente somos es un espacio es una frontera para mí es una frontera para poder hacer ese desnudamiento Teatro Ciudad de México escenarios que transforman